El constante avance y evolución de la tecnología ha propiciado que los delincuentes cibernéticos actualicen sus formas de operar en la red. Ante esta situación, la estrategia más efectiva de defensa es la prevención. Más del 80%, podríamos estar hablando del 90% de estos tipos de delitos son actividades de muy baja o nula sofisticación. O sea, estamos hablando de actividades que no tienen altas técnicas o técnicas avanzadas para llevar a cabo este tipo de conductas. Y todas estas medidas, todas estas conductas se pueden evitar con medidas preventivas. Se vuelven un riesgo si no tomamos las medidas preventivas desde casa para que nuestros hijos, nuestras hijas, tengan la conciencia, tengan en su conciencia, tengan en su conocimiento que aceptar a personas que no conocen en su red social puede ser una vulnerabilidad. Porque en la red social podemos publicar los nombres de nosotros mismos, los de nuestros padres, nuestros hermanos, etc. Entonces, el hecho de que le demos apertura a una persona que no conocemos, pues prácticamente le estamos dando muchísima información de nuestra persona y de nuestro entorno. Por eso es muy importante concientizar a los usuarios de internet de estas vulnerabilidades. Entonces, las redes sociales no son más que un medio de comunicación de nuestros grupos de convivencia, de nuestros amigos. O sea, son un medio de comunicación de las personas que conocemos, no son un medio de comunicación de personas que no conocemos. La principal recomendación es que los padres de familia se acerquen a sus hijos, hablen con ellos, vean, platiquen qué están haciendo en internet, los concienticen de los riesgos que pueden estar asociados al uso inadecuado de las redes sociales. Lo más importante que resulta en estos casos es que los padres estén al pendiente de sus hijos. Si identifican en ellos una conducta extraña, por ejemplo, que estén muy callados o que se encierran mucho en sus cuartos y están conectados a internet, que tienen, tal vez puedan dejar de comer como lo hacen normalmente, alguna conducta que no es normal en el comportamiento de sus hijos, tienen que de forma inmediata hablar con ellos para ver qué está pasando y si esta actividad está asociada con algún uso del internet. Gracias.